¿Qué le está haciendo esa bicha, don Santos? ¿Ah? ¿Qué le está haciendo esa bicha? ¿Se me quiere huelar la nariz con la misma mala? No, don Santos, si es para agarrar comida. ¿Qué? ¿Qué va? ¿Vaya a arreglar comida, díganlo? Sí, ni tiene filo. ¿Y este filo qué huele? No, sí no tiene filo. No, es para apretar. Es que no traía filo. Es para apretar, sacar alguna cosa. Hoy venimos con una receta nueva. Espaguetis. Ah, hoy venimos con comida corriente. Sí, claro. Así dijo alguien. ¿Le digo? Y cuajadita. Usted, si al cajón no me lo traje usted, yo estoy algo feo. ¿Traé todo esto? Y allá agarra de todos los para que coja, pero mire. Pero no le vaya así en el banco porque todo hace lo que está. Es que se quiebran. Cuadito, ahí es. Así grande, no me gusta. Los hombres son bravos. Dice que cuando los arregla los hace grandes. Y yo cuando los arreglo me gusta quebrarlo en tres partes. Así como lo acaba de hacer la misma. Más de cada quien. ¿Han dado algún look o qué? ¿Quién me va? La hija. La salsita. Ah, traes una ranchera. Y una de queso. ¿Entre tú con Luis o dos? Sí, entre. Déjame las ayer. ¿Déjame las ayer? ¿Ah? Déjame las ayer. ¿La puesta tierra? Sí. Vaya. No, ahí van a quedar, Santito. Ahí van a quedar y se las vamos a dejar. ¿Para qué esté tomando? Porque aquí no hay agua y ahí se secó el agua. ¿Tome agua? ¿Saben de dónde va a tirar agua? Dice, para que la puesta seca. ¿Tome agua o cuánto? ¿Y cuándo se secó ese puesta? ¿Ya se secó ahí abajo? Un puesta donde lavan. No, yo no bebo, porque miren que meten gustanas ahí. ¿No se la voy a poner? ¿Qué es el puesta? ¿Meten gustanas? ¿Qué es el puesta? ¿Quién meten gustanas ahí? Ahí hay un montón de mujeres que vienen a lavar ahí. Ah, pues no, don Santito. Ah, pues no. Nos bajan y nos ponen allá. Me venden la tortilla y yo le doy 10 dólares. Eso no hay problema porque suplo, suplo para el estómago. Ajá. Pero para guaros no. No le compraban las cacerolas a la birma. ¿Ahí me dijo? No le compraban las cacerolas a la birma. Para guaros no le damos a nadie. Pues si hay uno que se muere, como está hasta calor. El guaros es malo. ¿Va a bajar ya? Sí. La clave perola es que andaba vendiendo la birma. Será que es malo. Los yaguales ya andaban. Y se está acostada, y con ese pisto, usted solita va a comer al menos dos meses o tres meses. Ajá. Seguro. Dile que no es la verdad que le vi. Me convidan, voy a hacer cuándo o sea. ¿Ya tiene la fecha? ¿Ya pronto? ¿En mayo? Sí. A las 12 del mediodía. ¿Oye, en mayo? Sí, hoy en mayo. Ya va a ser. ¿Ya va a estar en la iglesia de Cucurucho? Sí. Pero usted no deje, no deje este huezo porque... Miren, si le dan 200 dólares, y le dan 200 dólares, ¿quién está la para regalar, hijita? Se llegó la hora de comer. Sí. Vayan. ¿Qué dijo? Llévense los platos, lo corren ustedes. Ahí se lo vamos a dejar. Espaguetillo frito. Ya están los espaguetis fritos. Estos son los espaguetis que le gustan a la Wendy. Y así me encantan sequitos. Ese es más bueno, ¿no? Ajá. Cuando los hacíamos, solo en juguito, y cuando nos dimos cuenta que se podían hacer frititos, solo así hacíamos ahora. Sí. Miren, ve, qué ricos se miran. Que debemos salir algo de eso. Es que ya mucha carne, mucho pollo. Sí. Entonces nos dijeron que ahora dijéramos comida corriente. ¿Corriendo? Corriente. ¿Usted va a comer? ¿Estás acá? Yo lo quitaré. ¿Y un plato de esto? ¿Cuánto vale? Sí. ¿Cuánto vale un plato de esto? Dos dólares. Ese vale unos 50. ¿Este? Sí. ¿Y ese? Pero pregúntale a la Irma cómo se lo va a dar. No, es de preocupación. ¿Qué dice Escarera? Escarera, mire la gallina que a 20 dólares se la vendió, ve. ¿Cuánto vale? Sí. ¿Vilma? Hasta allí pudieron que... ¿Cuál es la que le va a cargar? No, dijeron. No, no está cara esa gallina. ¿Cuál es la que le va a cargar? ¿Cuál es la que le va a cargar? ¿Qué? ¿Cuál es la que le va a cargar con Lolo? Dijeron que eran gallinas chumpipollos. Ah, sí. Es que estaban gordos. Es que demasiado grande. ¿Cómo se ven como indio? ¿Por qué? Porque solo comidita pues india. Nomás solo... ¿Cómo es esto comidita? Solo, pues sí, en casa. No, nada de antibiótico. Nada de grasa. Libre de colesterol. Y lo van a comer. No, o sea, es el compiario. Ay, no. Ah, sí, santa la va. La cuajadita, mire. ¿Eh? La misma aquí tiene la cara. ¿Y así lo paga en el machete? ¿Eh? ¿Y así lo paga en el machete? ¿Eh? Ya me iba a cortar los pies. ¿A qué? ¿Por qué? ¿Me quita el machete? ¿A dónde? ¿Y para qué tienes el machete ahí? Mira, mire, don Santo. Qué más saludable esta comida, ve. ¿Me vas a comer qué? ¿Cómo no? Ya, vamos a comer. Con esto lleves los espaguetis, ve. ¿Vas a comer? Vaya, va, que puede, ve. Vaya, que le gustan, ve. Vaya, ve. ¿Qué tal le parece nuestra comida? ¿Eh? ¿Qué tal le parece? Pues, me voy a comer, no. ¿Ah? Me voy a comer, no. ¿Cómo? Me voy a comer para acá. ¿Cómo estás eso? Alvían entre las árboles y están. Ya comé. Sí, hombre. ¿Y van a salir por el pueblo? Ah, no, pero van a dar en carro. Pero mira, lo hacemos de todo corazón. Ah, van a dar en carro. Sí. ¿De carro de este muchacho? Sí. Sí. Ya comió. Ya comió. Ya comió. Pero no le ganaba usted. Ah, no, 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 no. Catita con el tenedor. ¿Cómo? No me voy a comer. Jue. No, 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 no. No importa lo que yo, yo voy a comer. ¿Cómo lo hicieron? Están negritos. Venían bien verdes, así. Eso es lo que me gusta a mí, combinar los espaguetis con cuajadas. Y alitas también. Y alitas que nos hará. Frititos sin echarles nada. Nada de agua. ¿Quién es el queso ahora? Es que hay dos formas de hacerlo, fritos y el juguito. Entonces a estos fritos no se les echa agua. Así nomás eso fríen con el aceite. Ay, de muchas formas. ¿Le ha gustado? ¿Y ustedes no quieren? ¿Desde cuánto no comí así? A suave. No lo había probado así. Vilma, déjeme espaguetis. Sí, que están buenos con cuajadas. ¿Y aguacate? ¿No lo comés? Aquí tengo el cuajado, yo como la tengo. Don Santo, ¿desde cuánto no comí así? Sí. Como dos meses. ¿Ah? Como dos meses. ¿Dende dos meses? Sí. ¿Y cómo aguanta sin comer ustedes? Tamales de ahí. Las tortillas están bien ricas. ¿Grandesas? ¿Cómo? Allá baja. Allá baja. ¿Diste? Ah. ¿Lo debieron? ¿A quién? ¿Cómo no? Ya comió. Ya comió, Don Santo. Que no se acuerda. Aquí en frente estaba comiendo. ¿Y van a comer más al cuadro? Uh-huh. ¿Y van a comer más al cuadro? Sí, la cena cuando la tienden. ¿Y van a ir a la montaña? Sí. ¿Vamos? No. ¿Vamos, Don Santo? No. Vamos a dormir con los tigres allá. Guadal, ¿cómo está el sol? ¿De Guadal? Me muero, el calor. No, si lo vamos a llevar en la cabina. No, el calor está que herve, el calor. Ya hay que imaginar cómo ha de estar ahorita, porque en el sol quedó. Ya hay que imaginar cómo ha de estar. Vamos a pasar comprando una libre guajada. Me va a quedar con gajo de aquí, ¿verdad? Arreglar más espagueti. No, no hay otra gente a ti ya. Vaya buen provecho. Yo tenía que decírselo. ¿Le damos más espagueti, Don Santo? No, con esto ya vamos a dar un tío. ¿Más tortillas? Y ya le dio vuelta. ¿Y el aguacate que no le gusta? ¿Cómo no? ¿Cómo no lo puedes pagar? ¿Cómo no es más bueno? ¿Ah? Nada. Bueno, una vez más, darle gracias ahí al amigo José Cruz, que nuevamente andamos aquí haciéndole una rica comida a Don Santos. Allí está guardadito el dinero para estar viniendo a hacer comiditas a él. Y pues ayer se le hicieron enchiladas. Y anteriormente él le hizo otra cosa, pero ya diferente. Ahora ya le venimos a hacer lo que fueron los espaguetis. Allí se le agradece grandemente al amigo por tener ese gran corazón y de ayudar al que lo necesita y por apreciar mucho a Don Santos. Sí, dale las gracias, que Diosito los bendiga grandemente a todos. Dígale gracias. Sí, a toditos. ¿Gracias a quién? A José Cruz. ¿A José Cruz? ¿Les ha mandado a pista? Sí. ¿Para que le hicieramos comida? Gracias a él estamos comiendo. ¿Ah? Gracias a él estamos comiendo. Dígale gracias. Ah, ¿es con todo eso? Sí. Personas que tienen buen corazón. ¿De familia de ustedes? Sí, dígale gracias. Gracias, y mande más. ¿Ya le oyó? ¿Va a Washington le oyó? Todo Maryland, todo Washington. ¿Va qué dice? Washington, dice. Dígale, ¿sí? Washington, dice usted, va. Él dice Washington. Al final, la niña se decía. ¿Cómo? Washington. ¿En este recorso? ¿Y para qué? Don Santos, mándenle un saludo a todas las personas que nos apoyan de todos los países. Mándenle un saludo. Hay muchas personas que nos ven de Ecuador. Cuba. De Cuba, de Chile, de México. Cuba es comunista. De Estados Unidos. De China. De Honduras. De Honduras, ¿sí? De Guatemala, de todo. Guatemala, México. A todas las personas. ¿Y que le manden pistas a usted? No, mándenle un saludo. Y yo le mando saludos a que me manden pistas. Todos los de México, los de Guatemala, los de Honduras. ¿A cuáles más? Los de Costa Rica, Nicaragua. ¿No? Los del Pretil. Los del Pretil. Y ahí es el pañonero. Las de Jalajá. Los del Cucurucho. No. ¿Qué le vamos a echar más de esto? ¿No? ¿No? ¿Le vamos a echar más de esto? ¿Le gustaron los macarrones? ¿Le gustan? ¿No está bien? Ay, no. ¿Y ya está mostrando? ¿No va a comer? ¿No va a comer? ¿No va a comer? Vaya, poca. Ahí está, llévales el vasito. A ver a quién le trae. ¿Vaya? Vaya, ¿ves? Mucho, ¿no? No, es que le gustaron. Cómaselo. Mire, don Antoji está comiendo bueno. Le dicen pasta, macarrones. ¿Cómo conoces los macarrones? Le gustaron, papá. ¿Cómo? ¿Cómo el trinche? Dame un trinche, vos me la vendes una vez. Trinche. ¿Yo? ¿Qué digo? ¿Vos viste? ¿Y es tenedor? ¿Qué trinche? Dame un trinche, le dije. No, que en otros lugares los llaman diferentes. Pero aquí es para esto. Hay también macarrones. ¿Ustedes decían macarrones antes? Dame un rollo de macarrones. Decía. ¿Cómo le dicen eso, mamá? ¿Cómo le dicen? ¿Cómo le dicen? Macarrones, diga. Yo sé toda la gente. Comer, me la mamá dice el medallío de la niña y el... Y no dice que es primera vez. No, si me dan traca. Ah, no, tanto. ¿El talcino? ¿Cómo le dicen? ¿Talcinaste? Bueno, pues entonces, amigos, aquí nos despedimos y nos vemos en un próximo video. ¡Saludito! ¡Suscríbete! ¡Gracias!